Bienvenidos a mi canal, hoy vamos a hacer nuestro tour de agosto, un poco al final de agosto porque el calor ha sido bastante fuerte, así que acompáñenme. Empecemos con el lado de las gonfrinas, aquí están, están un poco secas, pero aquí, no sé si pueden ver, hay una abejita trabajando, a pesar de que están bien secas. Pero es una de las favoritas de los polinizadores. El camarón rojo ha estado bien susceptible al calor, así que está ahorita regando para darle un poquito más de vigor, porque de verdad no lo ha pasado bastante bien en este verano, al igual que los caladiums. Quedan pocos del grupo que sembramos en esta área, esperemos el año que viene que vuelvan a nacer. A lo mejor vuelven a salir durante el otoño, porque a ellos les gusta el calor, pero no el sol tan intenso como ha sido durante los últimos, este mes de agosto ha sido demasiado intenso. Pero están ahí los bulbos, regresarán el año que viene. Con los vientos que han pegado se nos dañó esta maceta, los poleos se partieron por la mitad, entonces tuve que recogerlos del piso. Pero aquí se ve que están bastante sano, podemos podarlos para que crezcan nuevamente y así tener más cantidad. Este tiene bastantes higas, así que este lo podemos podar por la mitad. Se ven muy lindos todavía. Aquí tenemos las higas que sembramos hace como un mes, todavía están vivas porque les tengo regado por boteo, entonces han sobrevivido por el agua que le hemos echado. Aquí tenemos el cuban gol, está espectacular también, porque les tuve que poner regado por boteo a esta cama, a este jardín. Y mírame, siempre las tengo por todas partes las tijeras. Y este plumbago está espectacular, sigue floreciendo. Y aquí están las fucsias que sembramos detrás del plumbago, están muy bien. Esta es la que sembramos hace como un mes también con las ayugas y se ven súper bien, todo porque les tengo el regado por boteo. Y esta es la primerita del año pasado que sembré, que me gustó mucho y por eso sembré esta que está aquí. Así que esperemos que el año que viene crezcan todas con más fuerza y se vea como todo un grupo que va a ser la parte de atrás donde están las ayugas y se va a ver súper bien. El centro, la planta central va a ser el plumbago, que me encanta por sus flores. Las hortensias están igual, ni bien ni mal, no han florecido más. La celosía es la que está espectacular, le encanta el calor. Miren estas flores tan lindas. Ellas regresan año tras año porque las flores botan las semillas y se siembran ahí. Ella se abrió de esta manera porque son tres debido al viento que pegó, por eso es que está así. Pero hay que hacer algún arreglo o ponerle una estaca para ponerlas todas juntas, pero está muy linda. Aquí tenemos una de las camas, la que tenemos con albahaca y los tomates. Los tomates han estado muy mal por la sequía, pero no los voy a cortar. Estos por lo menos no los voy a cortar. Los que sí corté fueron estos de la cama pequeña. Los que dejé fueron las albahacas que están súper contentas. Aquí están haciendo un crisantemo de semillas y aquí una suitalizum de semillas también. Y algunas semillitas que sembré, pero todavía no han nacido. Aquí está el cuban orégano. También súper bien se ve. El suitalizum está cargando para empezar a florecer. Entonces, bueno, vamos a ver si los tomates nos dan algún fruto. Si no, pues no los repetiremos, buscaremos otra variedad. Las petunias se secaron todas, a pesar de que pueden ver que el sustrato está húmedo. El calor ha sido demasiado intenso. El pimiento está súper seco, pero ese se recupera pronto. Estas son unas florecitas tipo simias, pero están ya de salida. Estoy esperando que terminen de cerrarse para recoger las semillas. Y aquí están los girasoles que sembré en estas camas. Yo saqué la mayoría de las dahlias y sembré estos girasoles de semillas. Mira qué belleza aquí. Viene, este va a abrir, pero hay varios que van a abrir ahorita. Mira este qué lindo. Está muy lindo. Y este enorme, miren el tallo de esto. Increíble. Y miren la flor. Está muy linda. Está apenas abriendo hoy. Y está este, que está al revés. Y no entiendo por qué está al revés, pero bueno, está al revés. Y está súper lindo. A ver si enfoca la cámara. Súper lindo. Y así se ven. Abajo sembré unas margaritas. Ahí se ve, esta es una lavanda. Se ve muy bien. Vamos a ver cómo nos va. Ahorita, a finales de verano. Y mira tan bellos que se ven los girasoles. Se van a ver espectaculares. Aquí están otros girasoles que tiran las semillas aquí. Miren este amarillo, qué lindo se ve. La rosa azul sufrió como un choque de calor. Y todas las hojitas se le quemaron. Vamos a ver, está verde. Pero bueno, vamos a esperar a ver. Ok, nos quedamos sin batería. Creo que nos quedamos aquí en la rosa azul. La que sí está muy bien es la bludaza. Ya está preparándose para darnos flores. Esperemos que la temperatura ya no esté tan fuerte. Vamos a ver cómo se recupera nuestra rosa azul. Y aquí tenemos unas albahacas que sembré de semillas. Y ahorita no se ven muy lindas por el calor. Que esta zona no ha regado todavía. Pero miren el tamaño. Este es el envase de la rosa azul. Miren el tamaño. No cabe. Es enorme. Detrás tengo otros girasoles, pero todavía no han abierto. Aquí están. También deben ser espectaculares. Aquí tengo otra celosía. Que también me la tumbó el viento huracanado que pegó hace poco. Pero espectacular. Me encantan esas espigas. Se ven súper lindas. Y a esta planta le encanta el sol. Y aquí están los coleos. Están súper felices. Tengo un par también aquí para un proyecto que quiero. Pero ellos están disfrutando aquí debajo de la sombra. Están creciendo. Aquí viene otro más. Y van poco a poco. Estos sí están dándose súper lindos. El que no le está muy bien es el invento que hice hace poco con las simias. La salvia, sí, está súper bien. Aquí están dos retoños nuevos. Pero el calor no me ha ayudado mucho. Solamente esta, a pesar de todas las hojas que no tiene. Aquí vienen simias. Pero las otras no les gustó mucho. Aquí viene otra salvia. Y estas son ramas del arbusto de colibríes que cayeron cuando vino ese viento súper fuerte. Y está como cayeron. Todo eso hay que podarlo para que el árbol pueda descansar porque también está todo tirado en el piso. Otra que está muy contenta son los tréboles. Han crecido muchísimo. Este es del arreglo del jardín encantado. Han crecido demasiado. Estos los tengo que podar. Este coleo también lo tengo que podar un poco. El dusty miller. Miren qué enorme está. Todos tengo que podarlos juntos. Las que siguen creciendo son las petunias del arreglo cuadrado con los suidalizos. Ahí van. Las petunias han sobrevivido porque han estado pegadas en este lado. Entonces les da sombra, bastante sombra. Han sobrevivido. Este es un arreglo que hice hace poco. Las petunias ya necesitan agua y fertilizante. Esta es una celosía que sembré junto con esta cana. La cana va a empezar su temporada de descanso. A ella la cortamos para que todas estas hojas no le roben energía y pueda retener más energía en los bulbos. Estos cosmos que había sembrado con el hibisco que ellos cierran de noche y abren de día. Pero ya la plantita está de salida porque cumplió su ciclo. Pero se ve muy linda durante el día. Aquí está el hibisco. No se ve nada lindo. Ellos son deciduos. Así que descansan de otoño a finales de otoño hasta primavera cuando vuelven a salir. La parte de arriba es la que ha sufrido más por el calor intenso. Pero el resto tiene hojitas verdes. Se ve muy bien el tallo. Así que esperemos que regrese el año que viene. Aquí tenemos otra perenne que es la salvia púrpura. Se ve súper linda. Tenemos también la angelonia morada y la angelonia rosada que también son perennes. Y están muy bien. Se parecen mucho a la salvia. Pero la salvia, la flor, la flor es un poquito más grande. Igual le encantan los polinizadores. Y otra víctima del viento fue el melampodium que ha crecido muchísimo. Así es como creció el año pasado. Pero como saben, este año como 10 potecitos pequeños de melampodium, contenedores pequeños de melampodium que compré. Como solamente tres sobrevivieron, quién sabe por qué. Pero es una planta súper vigorosa. Está saliendo por todas partes. Mírala aquí en medio del coleo. Están un poco apagaditas porque es final del día. Por el calor tengo que filmar casi que a las 7 de la noche. Pero es una planta espectacular. Aquí tenemos una sinia. Ella se llama Profusion White sinia. Está muy, muy linda. Y produce flores, pero bastante. Le encanta el calor. Así se ven, tienen un poquito de picada de animalitos. Tengo que fumigarlas, pero todavía eso no lo voy a hacer sino hasta el fin de semana. Porque hay demasiados. No sé si los escuchan los colibríes. Están alrededor. Están como locos porque estoy aquí y quieren comer. Esta es otra sinia. Súper linda, pero está aquí tapada por los coleos. El color es muy de otoño. Es espectacular. Y está esta angelonia blanca que también los coleos la están como tapando. Aquí hay otra de las sinias que sembré aquí adelante. Todo esto son coleos que están aquí atrás. Ellos crecen súper fuerte. Y este que ven aquí es la otra, el otro hibisco que también ya va de salida. El calor ha sido demasiado intenso. Y dicen que son de calor, pero es que ha sido demasiado el calor. Casi 40 grados por una semana centígrado. Así 110 Fahrenheit. No soportan tanto así, tan seguido. Aquí hay otra sinia. Ella también se ve espectacular. Y así se ve el jardín en agosto. Gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que les haya gustado este tour. Espero que hayan podido ver los estragos de tanto calor durante el mes de agosto, julio y agosto. Y bueno, esperemos que septiembre nos traiga cosas nuevas. Así que suscríbanse, regálenme un like y nos vemos pronto. Bye.